Ya no cruza los campos, viejo galguero Con sus perritos el galgos, su peludero Y atada a su carro, un buen barero A veinticinco leguas ponía un ladero Se largaba al arroyo como guerrero Y tendía las trampas el buen nutriero No se ve el latiznada, hervir ligero Ni hace temblar la tapa al guiso carrero Con concores llanos, desde este suelo Lo nombran los paisanos, mirando el cielo En la orilla de un monte Cuando acampaba, le invitaba un amargo Al que pasaba, el pájaro del monte No da su canto, ni las flores silvestres Perfuman tanto Se largaba al arroyo como guerrero Y tendía las trampas el buen nutriero No se ve el latiznada, hervir ligero Ni hace temblar la tapa al guiso carrero Con concores llanos, desde este suelo Lo nombran los paisanos, mirando el cielo No se ve el latiznada, hervir ligero No se ve el latiznada, hervir ligero Neste sue, amor utan各位